René Franco revela cómo fue la fuerte discusión que tuvo con Andrea Rodríguez y menciona que la productora del programa Hoy lo vetó del programa. Y es que sin duda René Franco fue calificado como uno de los periodistas más controversiales del panel de esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México. En diversas ocasiones fue criticado por los seguidores del reality a través de las redes sociales por su forma de expresar su opinión en cuanto a las polémicas de la competencia. La mayoría de los seguidores del reality señalaron que René siempre defendió el humor negro de Adrián Marcelo así como los reprobables y polémicos actos que algunos integrantes del Cuarto Tierra realizaban. Pero eso no es todo. También envió un mensaje en el que reprobó la cancelación del show de La Mole y de Adrián Marcelo en la Ciudad de México y Zapopan. Lo anterior le habría causado fractura al comunicador y no solo por los seguidores del reality sino también con una de las personas muy importantes dentro de la empresa, Andrea Rodríguez, la productora del programa Hoy. Esto de acuerdo con las propias palabras de René Franco. Y es que el conductor reveló que tuvo algunos encontronazos con varias personas y no solo de manera virtual sino también de persona a persona. Y una de ellas aparentemente fue con Andrea Rodríguez, productora del programa matutino de Televisa. Y es que sin duda el programa Hoy es uno de los más vistos dentro de la empresa. Y René Franco mencionó que al parecer ya no será bienvenido a partir de ahora o al menos eso es lo que cree el propio periodista. René Franco comentó en su programa La Taquilla que durante su asistencia a un evento coincidió con Andrea Rodríguez y que en ese lugar trató de charlar con ella sobre la casa de los famosos. No obstante, la productora no se mostró abierta a la charla con él. Y es que al parecer René Franco cuestionó a Andrea Rodríguez sobre la forma en la que trató a los eliminados del cuarto tierra en el programa matutino de Televisa. Según lo que expresó René Franco, Andrea Rodríguez se habría cerrado las puertas a un buen negocio por su supuesto discurso moralista y por la forma en la que recibió a los exintegrantes del cuarto tierra. De acuerdo a lo que expresó René Franco, Adrián Marcelo daba una gran oportunidad de hablar sobre temas polémicos como el machismo y la misoginia. Sin embargo, Andrea Rodríguez se cerró a esta posibilidad hasta incluso de realizar un debate con estos temas, con expertos y con uno de los mejores amigos de Adrián Marcelo, la mole. A palabras del periodista, la productora no tomó a nada bien su opinión, ya que ella no tardó en señalar que la estaba agrediendo. Franco aseguró que más tarde trató de hablar con ella de nuevo sobre el tema, en aras de aclarar esta situación y mejorar las cosas. Sin embargo, Rodríguez se mostró totalmente cerrada a entablar una buena comunicación e incluso le dijo al periodista que para ella él no existe. Presuntamente, René Franco se habría enemistado con la productora del programa Hoy, por lo que en redes sociales criticó abiertamente la manera en la que las conductoras y la producción del matutino trataron a los eliminados. Desde luego, la versión de René Franco es la única que existe hasta el momento, ya que la productora Andrea Rodríguez no ha comentado nada al respecto. Sin embargo, luego de darse a conocer esta situación, en redes sociales la cuenta de la influencer Chamonique informó que no todo sucedió tan cordial como René Franco mencionó, ya que menciona que al parecer el presentador y locutor se encontraba en estado de ebriedad. Por lo que al momento de encontrarse cara a cara con Andrea Rodríguez, éste comenzó a insultarla por el tema de la Casa de los Famosos México. Asimismo, también mencionó que René Franco culpó a Andrea Rodríguez de haber perdido patrocinadores por hablar mal de Adrián Marcelo. Y si bien hasta el momento Andrea Rodríguez no ha hablado acerca de esta polémica situación con René Franco, por su parte, el presentador manifestó a través de su programa La Taquilla que todo se trató de un malentendido y mostró pruebas de que el encuentro fue fraternal. Y bueno, déjame conocer tu opinión sobre las polémicas que se han desatado tras la final de la Casa de los Famosos México. Te invito a que te suscribas al canal y te espero en un siguiente video. Gracias.